El Cantino de Jeriva se encuentra en uno de los barrios más famosos de bucios, a 600 metros de la playa Jeriva. Dispone de una piscina exterior y un spa y centro de bienestar. Las habitaciones del Cantino de Jeriva están equipadas con aire acondicionado, baño privado con artículos de tocador y una televisión. Algunas tienen un balcón y una zona de estar separada. En el espacio ofrece una selección de tratamientos corporales como masajes, acupuntura, reflexología y terapia con piedras calientes. Este hostal está a 5 minutos en coche del centro de la ciudad. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.